Conversamos con quienes recibieron el premio SATO edición 2017, también con beneficiarios de la donación y por supuesto, quien les habla agradece la distinción recibida. Sí, la verdad que muy contento, sorprendido por supuesto, porque no esperábamos este premio. En realidad nosotros, normalmente la institución tiene como uno de sus objetivos la ayuda solidaria y la ayuda social porque creemos que uno de los valores justamente de la educación y lo que tenemos que impartir y enseñar a nuestros jóvenes es el ser solidarios, así que la verdad muy agradecido al club por esta distinción. Concretamente las manos laboriosas de esta escuela son las que confeccionan sabanitas que se entregan luego a distintos lugares de la ciudad que requieren. Así es, es uno de los 15 cursos de formación profesional. La formación profesional es una actividad educativa que tienen las instituciones en la provincia que está apadrinada y avalada por el INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica y uno de esos cursos es el de confeccionista y dentro de sus tareas tienen el 50% de aprendizaje y otro 50% que llamamos prácticas profesionales antes, que es donde ellos expresan todos sus saberes a través del trabajo y este trabajo justamente es la confección de sábanas, toallas y ropa de cama generalmente para hospitales e instituciones de bien público. Bueno, también recibiendo una linda donación, la maternidad de Loíza Torrente Vidal. Sí, muy complacida y muy feliz que nos hayan tenido en cuenta como institución. Primero que nada, felicitarte por el premio que has obtenido hoy, la distinción muy merecida como periodista de la provincia de Corrientes, realmente tu carrera es espectacular. Y bueno, un poco el recibir una donación de alguien que hace una labor tan importante como la Escuela Técnica de Saladas, es todo un orgullo para nosotros, especialmente porque nosotros nos brindamos a la sociedad y esto es un poquito, la sociedad nos devuelve parte de lo que damos, así que, feliz. Muchísimas gracias. Que disfruten, que disfruten los niñitos. Sin duda, los chicos van a ser los que van a disfrutar de las sabanitas. Muchas gracias.